¿Qué tan consciente estoy del sufrimiento atroz que padeció Jesús por mí en la cruz? Conscientes del alto estándar de santidad de Dios, ¿somos capaces de pagar el precio como Jesús lo hizo en la cruz? Esta semana en Mujer para la Gloria de Dios, la crucifixión de Jesús. Qué bueno es recibirle una vez más en este espacio de Mujer para la Gloria de Dios. ¿Cómo estás, Katy? Excelente, gracias. Hola, Mayra. Yo también estoy muy bien, Aileen. Encantada de estar aquí de nuevo. Amén. Qué bueno que podamos estar en este espacio de Mujer para la Gloria de Dios. Una producción del Ministerio de Mujeres de Ser, de la Iglesia Bautista Internacional, y bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Continuamos hoy con nuestra serie sobre Jesús, una vida única, realmente una vida única. Definitivamente, esa palabra es única. Ese personaje le corresponde de Jesús. Totalmente. Y este programa que vamos a compartir en el día de hoy, lo hemos titulado La Crucifixión de Jesús, porque objetivamente vamos a estar revisando todo lo que sucedió alrededor de este gran evento. Y creo que hemos sacado dos jugos. Yo pienso que sí. Pero me llama mucho la extensión cuántas veces hemos leído, y hay mucho más. Sí, siempre hay más. Que uno no se da cuenta lo que todo es. Descubrimos nuevas cosas. Así mismo. A pesar de conocer la historia. Exactamente. Y eso, ¿por qué Dios? Es Dios. Definitivamente. Jesús, de que estaba hablando. Y gracias a Dios por todos los oyentes, como decimos siempre, porque ustedes no saben cuánto nos llena el corazón que nos apoyen con su sintonía y mensajes. En verdad, nos bendice toda la semana cuando vemos que ustedes están interesados en lo que nosotros estamos hablando. Pedimos otra vez compartir con otros lo que están oyendo. Y por eso queremos invitarle formalmente a compartirlo y también contestar las preguntas reflexivas que ponemos. Siempre lo ponemos para todo bien. Nosotros queremos que hay algo más, aunque creemos que estamos sacando todo. Hay más allá que uno puede sacar. Y especialmente personalmente, cuando uno comienza a estudiar al fondo la palabra. Sí, así es. Y hoy, como siempre, antes de empezar con nuestro estudio, quisiéramos presentarnos en oración. Katy, ¿tú misma pudieras orar en esta mañana? ¿Cómo no? Y también quiero añadir, antes de orar, ¿cuál es la pregunta que vamos a tratar de contestar hoy? Sí, exacto. ¿Conscientes del alto estándar de santidad de Dios, somos capaces de pagar el precio como Jesús lo hizo en la cruz? ¡Wow! Tremenda pregunta. Vamos a orar sobre esa pregunta. Yo pienso que sí. Nuestro Señor y Salvador, te damos gracias. Gracias por otra oportunidad que has dado a nosotras tres a compartir lo que tú has dado a nosotros, Señor. Gracias, Señor. Es algo increíble. Cada vez que entramos en esa palabra, hay más que podemos entender. Hay más. Cuando indagamos, tú tienes mucho más de lo que nosotros imaginamos, porque tú eres infinito. Y tu palabra también llega a ser infinito, porque eres tu forma de comunicar con nosotras. Gracias, Señor, por todo que tú haces todos los días en nuestras vidas. Y queremos, Señor, que nuestros oyentes puedan entender eso mismo. Lo que tú haces con nosotras, tú estás haciendo con ellas también. Y que ellos puedan ver a ti trabajando en sus vidas. Gracias. Queremos levantar el programa, mantenernos, Señor, sin error. Amén. Y darnos la capacidad, porque nosotros no lo tenemos, pero darnos la capacidad a levantar tu nombre en alto, Señor. Amén. Porque cualquiera que oye ese programa puede ver a ti más grande. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y, Katia y Aileen, la semana pasada estudiamos el último de los seis juicios falsos de Jesús. Y vimos como Pilato quedó envuelto en sus manipulaciones porque él no tuvo el temple para hacer lo correcto desde el principio. Hoy queremos centrarnos en la crucifixión de Jesús. Como vimos la semana pasada, Pilato subestimó el odio de los religiosos hacia Jesús. A tal punto de que cuando Pilato les ofreció liberar a un prisionero, estos prefirieron liberar a un conocido criminal que liberar a Jesús. Wow, tremendo. Los religiosos realmente lograron intimidar a Pilato para así asegurarse del resultado que ellos querían. Por eso al final le gritaron, si sueltas a este, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se opone al César. Le dio por el pelado, como diríamos. Ellos saben exactamente dónde ir y dónde vivir. Y eso lo podemos leer tal cual en Juan 19, 12. O sea, aunque Pilato reconoció no encontrar ningún delito en Jesús, lo entregó para crucificarlo. Increíble. Entonces sacaron, después de esta decisión ya final de Pilato, pues sacaron a Jesús cargando su propia cruz en camino hacia el Gólgota. Junto a otros dos prisioneros, cada uno a cada lado de Jesús. Y es interesante pensar que cada uno de los grupos de personas involucrados en todos estos juicios, en todo lo que era definir el futuro de Jesús, este acontecimiento tan significativo. Nadie quiso a Jesús como rey, pero por razones diferentes todos. Desde ángulos y intereses diferentes. Tenía algo en común. Exacto. No lo quería. No lo quería. Exactamente. Para los religiosos, Jesús no fue el Mesías que les liberara de los romanos. Para los poderosos romanos, Jesús no fue una persona que ellos pudieran controlar. Y para Pilato, Jesús no fue el revolucionario que legítimamente pudiera condenar. Sin embargo, todos tenían algo en común, como decimos, y es que querían deshacerse de Jesús para resolver su problema. Sí, cada uno. Aunque los romanos utilizaban esta forma de tortura para matar a los delincuentes, esta práctica de crucifixión fue inventada por los persas. Los romanos lo utilizaron con peores criminales porque entendían que era la mejor forma de mantener el orden. Así es, Katy. Y aunque los romanos no inventaron la crucifixión, sí la perfeccionaron. ¿Por qué no puede hacer eso para ti? Sí, la perfeccionaron una cosa como esa. Había un conductor de la muerte que se llamaba Exactor Mortis, que en latín significa entrenado en el proceso de matar. ¿Tú querías hacer una especialidad en eso? Ay, mi madre. O sea, una especialidad. Este lideraba un equipo de soldados llamados Cuaternion. O sea, tenían sus nombres. Cuaternion. Cuaternion, exacto. Y el objetivo exclusivo de este equipo de Cuaternion era hacer que esta tarea fuera lo más agonizante posible para los prisioneros. Por eso, experimentaron todo tipo de métodos maquiavélicos para tortura. El historiador Josefo escribió que estos experimentaron clavando las víctimas en diferentes posiciones, ya sea porque les dio rabia, porque tenían odio, o hasta solamente por sadismo. Pero lo triste es que tenían carta abierta para hacer todo este tipo de prácticas sin ningún tipo de consecuencias. Al contrario, estaban haciendo su trabajo y perfeccionándose en él. Qué terrible esto. Y para obtener el nivel máximo de tortura, pero que a la vez los prisioneros murieran cuando ellos así lo quisieran, pues también hacían todos este tipo de experimentos. La víctima era azotada primeramente en preparación para la ejecución y la duración de esta tortura, azote, dependía del grado de la flagelación. Si el verdugo quería que la víctima muriera rápidamente, la flagelación era con pedacitos de huesos de animales en los extremos del látigo. Pero si querían extender la tortura, o sea, y que el prisionero durara más tiempo siendo torturado, que no muriera rápidamente, pues los primeros azotes eran solamente con tiras de cuero. Qué terrible todo esto. No es para ayudar, es para torturarlo aún más. Para hacerlo peor. Y nada tomado al azar, todo meticulosamente previsto y calculado. Wow, y así el prisionero podía durar varios días, hasta más de una semana. Estamos captando la gravedad de esta práctica. Increíblemente, los cuartenios, o sea, latinos, obviamente, desarrollaron una ciencia de cómo causar el mayor dolor posible. Increíble. Wow. Siguiendo con el proceso que antecedía esa crucifixión, después de la flagelación, el prisionero era despojado de su ropa y dejado desnudo. Intimidación, vergüenza, wow. Sí, humillación. Ay, y lo obligaron a cargar la misma cruz donde sería colgado, hasta el lugar de la ejecución. Normalmente, al prisionero le colgaban alrededor del cuello un tablero donde escribían el nombre y las listas de sus crímenes. Eventualmente, este mismo tablero era colgado en la cruz por encima de la cabeza de la víctima para que todos pudieran verlos mientras moría. No, pero cada vez que yo oigo eso me pongo mal. Mientras el prisionero caminaba a través de la ciudad, perdón, hasta llegar al lugar de su muerte, el cuaternio caminaba junto a él, escoltándole. Esta especie de procesión se llamaba la vía dolorosa y el propósito era humillar al prisionero al máximo, mientras también servía como advertencia al resto del pueblo de cuál sería su destino si desobedecían a las autoridades. O sea, era como lo peor. Su gestión. Exactamente, para amedrentar al pueblo. Sí, claro. Diciendo, salve rey de los judíos. El bullying comenzó en ese tiempo, no ahora. El bullying comenzó ahí, exactamente. Eso sí que es un ejemplo de bullying. Así, pero de bullying, bullying. Y escupiéndole en la cara, tomaban la caña y le golpeaban entonces la cabeza. Y después de haberse burlado de Jesús, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarle. Y me llama mucho la atención el odio de estos hombres, porque Jesús no era una amenaza para el estado romano. Para nada. Ni un prisionero prófugo o alguien que hubiera causado mucho daño a nadie, en verdad. Sino alguien a quien los judíos trajeron donde ellos para que estos los juzgaran. Esto realmente nos habla de la maldad que hay en nuestros corazones, la maldad que había en esos hombres. Lo que nos demuestra hasta dónde podemos llegar, de lo que somos capaces, en verdad. Y los judíos, después de ver todo esto, toda esta tortura a la cual Jesús fue sometido, el único reclamo que hicieron fue que el tablero que le pusieron encima decía, Rey de los judíos. Qué tremendo, qué guau. Y quisieron entonces cambiar este letrero para evitar confusión, porque para ellos Jesús era simplemente un nazareno. Sin embargo, Pilato se rehusó. Creo que por primera vez le puso un stop. Exactamente. Hizo algo contundente. Vamos a decir, bueno, entre comillas. Exactamente, entre comillas. Porque él era el rey de los judíos, pero ellos no sabían esto en el momento. Y aún esto me llama la atención, porque después de toda la burla, insultos y tortura de la cual Jesús fue objeto, pareciera que los líderes religiosos todavía veían a Jesús como una amenaza. Y pudiéramos preguntarnos qué estaba ocurriendo en sus mentes y sus corazones. ¿Acaso vieron algo en la respuesta de Jesús que tocó las fibras de sus corazones? Sí, exacto. O fue el impromptu del Espíritu Santo que ellos querían ignorar, siendo coherentes con su argumento de que Jesús era un simple hombre, y ya estando éste tan débil y a punto de morir, ¿por qué tener miedo de que algunos pudieran pensar que Jesús era un rey? Sí, es una observación. ¿Qué puede ser un rey muerto? Exacto. Y a menos de que en sus conciencias estos supieran que esto no era un simple hombre. Y por eso, Katy, yo también creo que era un impromptu del Espíritu Santo dándoles una última oportunidad para arrepentir. Así es. Entonces, volviendo a los hechos, alrededor de la cruz, el prisionero solamente debía cargar la parte horizontal, porque la parte vertical estaba esperándole en el área del Gólgota. Aún así, este madero pesaba alrededor de 250 libras. ¡Wow! El camino seguramente era estrecho porque estaba lleno de personas, porque esto sucedió en el tiempo de la Pascua, cuando todo el mundo venía a Jerusalén para sacrificar su cordero por el perdón de sus pecados. Al llegar al Gólgota, se unían los maderos y el prisionero a ser crucificado era colocado por encima del madero. Y en la mayoría de los casos, el prisionero era atado al madero, a menos de que quisieran que éste muriera más rápido. Entonces, lo clavaban. ¡Wow! Así es. Lo cual era el caso con Jesús, porque recordemos que estaban en medio de las fiestas y esto lo querían terminar rápidamente. En esta posición, entonces, cuando el prisionero era clavado sobre el madero para respirar, éste necesitaba empujarse sobre sus piernas para inhalar, haciéndole mover la espalda que ya estaba lastimada, frotándose contra el madero y causando un dolor insoportable. Por esto, además, la respiración era mínima, disminuyendo así el oxígeno en la sangre del prisionero siendo crucificado y acumulando entonces dióxido de carbón en sus pulmones, lo que eventualmente le causaba confusión y un eventual coma. ¿Me corregirás tú, doctora? Claro. Así es. Dios tiene misericordia lo que el hombre no tiene. Definitivamente. Ay, ay, ay. En las fotos que vemos de Cristo, siempre enseña como si el clavo hubiera pasado por la mano. Pero la realidad es que no fue así donde lo clavaron. La mano no soporta el peso del cuerpo y de hacerlo así, se rascaría la mano. Por eso el clavo estaba por la muñeca. Y ustedes pueden preguntar, ¿por qué estoy hablando de tantos detalles? ¿Por qué es tan importante? Es importante porque el nervio radial está allá mismo. Y eso, cuando el clavo se pasa por ese nervio, causaba un dolor también tan insoportable que la muerte del crucificado al final se debía que esto no quería moverse. Entonces, dada la falta de oxígeno, combinado con la pérdida de sangre por el azote que lo dieron tan duro, hacía un prisionero cada vez más débil. Y poco a poco se asfixiaba. Wow. Y imagínense lo que Cristo sintió cuando le levantaron clavado a la cruz y el madero cayó en el agujero en la tierra con un movimiento brusco. Imagínense eso. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como dice Lucas 23, versículo 24. Mientras los malhechores que acababan de torturarlo estaban repartiéndose entre sí sus vestidos, Cristo estaba orando por ellos, pidiendo al Padre que perdonase a aquellos que tenían por profesión el torturar a las criaturas que Dios mismo creó. Pero definitivamente, esta no sería mi reacción. Wow. Y eso también tenía que ser algo de insulto, porque la ropa de Jesús no era como de último modo. No, para nada. Era una burla. Era para un burlar, un insulto. Y yo me voy a decir que, ¿cómo será mi reacción? Bueno. Al contrario, lo que Jesús hizo, hasta vergüenza me da de admitir cuál fuera mi reacción. Así es. Y para este momento… Definitivamente, nada de gracia. Nada de gracia. Y para este momento eran alrededor de las nueve en la mañana. Jesús no había dormido en toda la noche y estaba colgado en una cruz entre dos criminales. Wow. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz. O sea, de igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían, a otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. Que este Cristo, el rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también le insultaban. En ese momento de agonía, estas fueron las palabras que Jesús estaba recibiendo. Y así lo podemos leer en Marcos 15, 29 al 32. Y los dos ladrones en la cruz también lo insultaban. Sin embargo, algo ocurrió en uno de ellos. Eso es importante, pero no queremos pasar por arriba lo que ocurrió. Escuchemos lo que está escrito en Lucas capítulo 23, versículo 39 a 42. Y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo, no eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndole dijo, ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena. Y nosotros a la verdad, justamente porque recibo lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este nada malo ha hecho. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y vemos la respuesta de Jesús en el versículo 43. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué ocurrió aquí? Yo, Katy, este es uno de los ejemplos más contundentes que sustentan que la salvación es por elección. Así mismo es. Y para explicar esto mejor, se ha identificado que hay un comportamiento grupal bien descrito en psicología. Y son las actividades o conductas de un grupo de personas que se congregan temporalmente mientras su atención está enfocada en el mismo evento o en un objeto. Ustedes dos como psicólogas saben. Exacto, la psicología de las masas nos enseña que la mayoría de las personas tendemos a creer y hacer lo que la gente que nos rodea cree y hace. Aunque al mismo tiempo afirmemos que nuestras ideas y hábitos se eligen libremente. Este ladrón no tenía ninguna razón, ninguna, para creer en Jesús porque no hubo tiempo para que éste se enfocara. En conocer a Jesús, algo sobrenatural ocurrió y es que el Espíritu Santo lo regeneró y él pudo ver la verdad. Amén. Amén, así es. También esta definitivamente es una evidencia contundente de que la salvación es un regalo de Dios. Como Efesios 1, 5 al 9 nos dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él. Amén. Yo no quisiera decirlo porque está entrando tan, tan, tan profunda, pero desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado. Amén. Sin embargo, podemos continuar a lo largo de la semana orando y meditando sobre lo que Cristo hizo por todos los que se acepten como el Señor y Salvador y lo que Cristo mismo, Dios Padre y Cristo Espíritu Santo hizo en ese ladrón para cambiar su forma de pensar. Amén. Ya saben, no dejan de sintonizarnos en nuestro próximo programa con esta serie sobre la vida de Jesús. Así es, hermanas, y queremos recordarles que queremos, necesitamos de sus oraciones por el programa Mujer para la Gloria de Dios. La oración es una necesidad real porque verdaderamente necesitamos su protección. Amén. Y ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo arroba MPLGDD y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Bendiciones. Igual, bendiciones.